Hola Alejandra, hola Lucas. Ahí están. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo andan? Bien, acá ya por irnos a casa los tres. Ah, ¿están en el hospital todavía? Sí. Esperando el alta. Ah, y todavía no se lo dan porque bueno... Y bueno, comentábamos con Rodito. Miren, primero les vamos a pedir si pueden ponerse un poquitito así porque con la cortina... La luz de atrás. Y no se pueden ver, ahí un poquitito más. Ahí se ven un poquito mejor. Ahí está, perfecto. Bueno, primero agradecerle a Ale, que acaba de ser mamá. Sí. Lleva muy poquito. Y bueno, que nos cuenten a qué hora nació, cómo fue toda la llegada de Vale en el primer bebé mendocino del 2023. Fue una emoción muy grande, obviamente. Empecé el sábado temprano en la mañana, rompí bolsa y me dejaron internada. Y a las 12 y 19 de la noche, que sería el primero, del 2023, nació. Costó mucho, pero llegó. ¿Y ya tenían el nombre pensado de antes? Sí, más o menos por septiembre nos hicieron la ecografía donde salió que era varón y apenas salimos del lugar de la ecografía le dije, Valentín Alejandro se va a llamar. Y él lo dudó un poco, pero después le gustó y quedó Valentín Alejandro. O sea que, Ale, estuviste todo el 31 en trabajo de parto para que pueda nacer Valentín, que nació pasados los 19 minutitos del 2023. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Fue largo el día, se me hizo muy eterno. Me costó mucho también, que al último, cuando quería salir, no podía más, pero salió. Y bueno, acá lo tenemos con nosotros. ¿Ya tenías experiencia? ¿Es el primero, el segundo, el tercero? Sí, el primero. El primero de los dos. O sea, no tenían experiencia, ninguno de los dos en esto. No, bueno, algo nuevo. Mira, estamos compartiendo. Qué lindo. Bueno, obviamente. Y Ale, perdón, Ale, ¿vos cómo estás? ¿Bien? Sí, bien, un poco dolorida, obviamente, pero bien y feliz porque comenzamos una nueva vida de los tres. Exactamente, una nueva vida de los tres. Qué lindo eso. Yo siempre pienso, cuando nacen en estas fechas los bebés, no sé si lo piensan ustedes, el día de mañana, cuando sea su cumpleaños, ¿sabés lo que es cumplir un primero de enero? ¿Lo pensaron a eso? Va a estar complicada la cosa, la verdad. Y bueno, pero se lo van a tener que festejar, no sé, una semana, es que una semana después es Reyes. Claro, y una semana antes, es Navidad. No, antes no se festeja nunca. No, antes no, pero tengo personas que lo festejan antes. No se hace, pero tengo conocimiento que lo hacen antes. Pensaba que iba a llegar para Papá Noel, pero llegó para Año Nuevo. Claro, porque se atrasó un poquitito, ¿no? Sí, yo tenía fecha para el 28 por cesárea, pero cuando me vio el doctor me dijo que esperara unos días más, pero se adelantó igual, así que... Quiso llegar, quiso decir, acá llegó con el nuevo año. Y nosotros no queríamos que llegara porque decíamos, ¿cómo va a llegar justo hoy? Y bueno, y llegó. Y llegó, y es el primer bebé del año. ¿Y cómo se porta? Acá está bien, ahí tengo. Ay, a ver. Recién se hizo escuchar, pegó un gritito ahí, ¿eh? Hola, Valentín, vamos a saludar. Es grandote, Valentín, ¿eh? Sí. ¿Cuánto pesó? Tres kilos, cien pesos. Mira, es más que grandote, es largo, me parece. Sí. Y después de que le han hecho sus controles y todo, ahora está calmado, recién estaba nervioso. No, no, y se lo ve, se lo ve y baracho, ¿eh? Qué lindo. No, no, no. ¿Sabés qué? Lo que es lindo de esta época, bueno, yo fui mamá también casi un verano. Sí. Es lindo porque al bebé lo tenés así, ahora lo tienen con esta ropita, pero después llegás a casa y lo tenés en pañal, es más fácil salir, no tenés que salir. Yo les voy contando, yo también fui mamá más o menos en esta fecha, no tenés que salir con campera, con bolsa, si no agarrás el bolsito, lo esencial y te vas. Y por ahí pueden venir a visitarlo los familiares, en invierno como hay que tener cuidado con la gripe, con enfermedades, entonces es mejor quedarse en casa, pero esta época la verdad que es hermosa. Y yo te pregunto, Ale, como mujer a mujer, ¿cómo vamos con el tema de la lactancia? Porque viste que es todo un tema la lactancia. Se agarró bien, ¿cómo vamos con eso? Al principio, el primer día le costó, no quería, dormía todo el día, se ve que estaba agotado de todo lo que pasó en el parto y bueno, pero ya gracias a Dios, ayer, hoy día, acá, a cada ratito y están las horas prendidos, así que por suerte me han dicho los doctores que viene bien con eso. Ay, qué bueno, qué bueno porque la verdad que, no sé si te pasó en tu caso, está bueno para que compartes tu experiencia. Antes de ser mamá, como que te dicen cómo tenés que ir preparándote para la lactancia. Vos te preparás y haces todos los ejercicios, ahora, el bebé es el que nace y el que te va a ir diciendo por qué lado, cómo va a ir, cómo va a ir siendo ese camino de la lactancia y bueno, y está bueno por ahí esto compartir la experiencia de cada uno porque tiene su lado B, la lactancia. También viste que pasa que sos mamá o papá en este caso también y vienen recomendaciones de todo tipo, uno dice, paren de darme recomendaciones porque ya no sé qué escuchar o no les pasa. Sí, 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 por supuesto. Sí, a mí, por ejemplo, las doctoras me decían siempre, vos tenés que guiarte por lo que nosotros te decimos, no por otras madres, te cuente, porque no todas pasan por lo mismo, no todas le pasó en el parto, le pasó en su momento lo mismo y no tenés que hacer caso a eso, vos guiate por lo que los médicos sabemos. Totalmente, y cada bebé es distinto, si el día de mañana llegas a tener otro hijo va a ser todo distinto, el embarazo es todo distinto y a mí me quedó, por ejemplo, en la maternidad, viste que con el tema de las redes sociales tenés como más posteos, más info de personas que comparten su experiencia de la lactancia, la maternidad, sobre todo los primeros meses, que la verdad la mujer está muy vulnerable a nivel hormonal. En mi caso, por ejemplo, yo prefería no leer, sino ir conociendo al bebé entre los dos, si entendés, ir viendo lo que él necesitaba y la necesidad de él y la necesidad a mí y la del papá también. Claro. Bueno, nos pone muy felices, los queremos felicitar, les queremos agradecer mucho esta comunicación porque están en un momento, ahí está UPA, mirá lo que... ¿Cuál fue la primera reacción? A ver el papá, cuando apenas lo viste, ¿cuál fue tu reacción? No, fue algo increíble, la verdad, porque estuve, bueno, he estado con ellos desde el día sábado de la tarde, en la mañana, perdón, el día sábado de la mañana y bueno, y hasta ahora acá seguimos firmes. Lo saqué del trabajo para que fuera, viniera de urgencia a ver, ¿no? Sí, pero claro, claro. Bueno, gracias, gracias por esta comunicación y felicitaciones nuevamente. Sí, felicitaciones y ahora les llega el mejor momento que es llegar a casa con el bebé y ahora empieza una hermosa aventura, así que a disfrutar de este nuevo mundo, chicos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y un feliz año para ustedes. Igualmente. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Qué lindo momento, qué lindo momento! Hermoso momento, sin duda. Sí, muy bonito.